Bueno, vamos a seguir platicando acá en la polémica, calentando motores para la gran final de este próximo sábado que ustedes van a poder disfrutar por la señal del Tradicional Deportes. Tenemos una previa extraordinaria a partir de las 4 de la tarde. Vamos a estar conectándonos precisamente con una previa tremenda y después, por supuesto, a las 5 y media nos metemos de lleno en la transmisión del partido que está pactado para iniciar a las 6 de la tarde. Y para platicar sobre la final que se viene este sábado en el Estadio Cuscatlán, le damos la bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Lo hizo bien? Dice que sí, que lo hiciste bien. Aprobado. Aprobado por el señor. Aprobado por Chaya. Aprobado por Chaya. Aprobado por Chaya. Bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Y por acá, Luis, bueno, Luis Acuña, por acá, Luis, sí te cuento en primicia, porque sé que no lo podés ver, ya lo vas a ver en un ratito, pero sí te cuento en primicia, que acá Tom está temblando. Dice que es por el frío, yo me imagino otra cosa, pero te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos la llamada acá en la polémica. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Sí, no, va a estar lindo ese partido y sí, Tom, capaz que tiene frío, porque acá en San Miguel está bastante frío acá por estos lados. Ah, bueno, pues sí, le vamos a creer. El beneficio de la duda es que tiene frío. Y el color de la camisa, no sé si es anaranjada o no sé qué color, es que no lo debo decir. No, es amarillo. No, es como amarillo. Es mostaza. Sí, es como mostaza. Sí, es un color mostaza. Sí, es que estábamos platicando, Acuña, que cuando viniste, viniste para el Águila con Brian Calabrese, que se fue para Costa Rica. ¿Qué sensación te da enfrentar al equipo que te atrajo al fútbol sabadoreño? Hola, Tom. Sí, la verdad que, bueno, primeramente, muy agradecido por el club que me dio la oportunidad de venir acá al país. Cada vez que defendí la camiseta de Águila, lo hice como siempre lo hago, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Pero bueno, ahora estoy viviendo otra etapa. Estoy en Jocoro y la verdad que estoy muy contento con el equipo. ¿Cómo es, Luis, que tu jugador, que Luis jugador, se fue adaptando poco a poco? Porque te vimos que viniste creciendo muchísimo bajo el mando del profe Castillo. Te volviste esa pieza fundamental en el medio campo, el cuadro del Jocoro. ¿Cómo viviste ese proceso, digámoslo así, de comprender qué es lo que pedía el profe Castillo de vos para trasladarlo precisamente a la cancha? Sí, sí. La verdad que, bueno, como decís vos, gracias a Dios, se me pudo dar las cosas casi en lo último del torneo. La verdad que siempre estuve predispuesto a dar lo mejor para el equipo. Por desgracia, tuve la lesión en la centroamericana en el anteúltimo partido en Panamá. Y eso me costó, me costó. Estuve tres semanas afuera. Pero bueno, uno trabaja de la mejor manera, siempre trabaja extra para estar bien. Yo tenía que esperar mi momento. Los compañeros lo estaban haciendo de una buena manera. Y bueno, por ahí me tocaba entrar de cambio y siempre predispuesto a ayudar al equipo de donde me toque. Desde el banco, desde el once titular, pero siempre con la misma ilusión de querer ganar los partidos. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo allá hasta San Miguel. Ahora, si bien es cierto la calidad individual, no hay por qué negarla, ¿no? Y lo hemos hablado también en anteriores ocasiones. Pero, ¿cuál ha sido también el secreto de este jocoro, más allá del técnico, de venir de menos a más? De empezar, vos hablaste de una Copa Centroamericana. No le fue bien, obviamente. Pero después empezaron a levantar poco a poco y mirá dónde están. Ahora están en la final. Están a un paso de poder ganar. Buenas noches, buenas noches. Sí, sí. Como te dije, la Centroamericana nos costó muchísimo. Yo creo que nos tocó un grupo complicado donde los otros equipos eran equipos grandes, con mucha inversión. Y yo creo que eso nos costó y estuvo duro. Porque la verdad fueron goleadas que por ahí no nos esperábamos porque nosotros nos habíamos preparado de la mejor manera. Y el primer partido por ahí recibir cuatro goles ya es un golpe duro. Y la verdad no estábamos preparados para eso. Pero después empezó el torneo también con otro golpe duro contra Firpo. Pero el equipo estaba convencido de lo que quería. El cuerpo técnico, la dirigencia. Y todos dijimos, mirá, acá nos preparamos para algo grande, algo bueno. Y gracias a Dios el equipo se fue, fue encontrando su semblante. Y gracias a Dios ahora estamos en la final. Sí fue un campeonato duro, pero bueno, ahora se está disfrutando, la verdad. Hola Luis, ¿cómo estás? Te saluda Camila. Felicidades por llegar a la final. Y a ver, yo quiero entrar en esta parte porque es la segunda final de Jocoro en su historia y es una segunda final consecutiva. ¿Cuál es la sensación o cuáles crees tú que han sido las claves también a lo largo del torneo para llegar? ¿Y cuál es la sensación que se vive dentro del equipo a cuatro días de estar en el partido en el que todos quieren estar? Hola Camila. Sí, como decís, la verdad que se vienen haciendo muy bien las cosas. Puertas adentro, dirigencial, le están pegando en los jugadores. Y eso hace de que, como decís vos, es la segunda final y la verdad que muy contento. Yo lo que le comentaba a los chicos que ahora va a ser totalmente distinto porque ahora tienen el roce de la final y de la centroamericana. Que también eso hace que el equipo llegue más completo, con muchos más jugadores de experiencia. Y bueno, ahí lo vamos a afrontar de la mejor manera y con muchas ganas de salir a ganar. Buenas noches Luis. El otro día platicábamos acá con los amigos en la pole y llegábamos a la conclusión de que Jocoro es un equipo al que no le encontramos puntos débiles. O sea, que por más que nos rebuscábamos, no le encontrábamos fisuras internamente. O sea, el grupo está plenamente consciente de que tienen esa proyección. O sea, cada cual tiene su ubicación. Están esperando tú detrás de un balón parado con opciones de gol. Los otros esperando un potencial rebote. Están trabajando como una maquinita bien aceitada, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, cada uno está haciendo su rol. Cada uno tiene algo, una función por cumplir en el equipo. Y gracias a Dios está saliendo de la mejor manera. Yo creo que por eso se están dando los partidos que estamos jugando. La verdad que Firpo no es un rival fácil. La verdad que era uno de los más complicados. Y qué más decir de Dragón, que también los dos tenían muy buenos delanteros. Pero la verdad que la defensa está trabajando de la mejor manera. El mediocampo también está cubriendo los espacios que por ahí dejan los delanteros. Y la verdad que arriba, al que le toque jugar, está respondiendo. Tenemos al goleador del campeonato, Lester. Lester también convirtió goles importantes. Tenemos a Camilo. Yo creo que tenemos un complemento entre juventud y experiencia. Que ojalá, Dios quiera, podamos volcarlo todo en la cancha para lograr lo que todos queremos. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es un placer. Qué bueno saber que estás en una final. Estamos mirando con los amigos acá, con los periodistas y compañeros. Todo el currículo que tenés, por dónde anduviste. Ahora somos amigos, ¿no? Sí. No, no, compañero. Todos los lugares que tenías. Compañero, compañero. Compañero, compañero, compañero. El otro día hablaba con Agustín, particularmente de tu posición. En Águila lo hacía un poco más suelto. No tenías tanta función de marcar. Y él me dice, ahora lo tiré por un costado, pero tiene que marcar. Y coincidíamos los dos. Cuando tenés un entrenador que tiene experiencia, te dice, tenés que marcar o correr, porque si no, jugás. Eso es cierto, porque te veo que correr mucho más. Si no corres, sabes muy bien que cuando tenés un entrenador que te dice así, estás afuera. Y creo que te da mucho más protagonista para un partido. Y cuando tenés pelota parada, lógicamente que ayudás mucho al equipo. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, en toda mi carrera, obviamente yo soy volante ofensivo, pero lo hice en varios lugares que me tocó. Jugué de volante por izquierda, por derecha, hasta de lateral izquierdo me tocó un partido. Así que uno siempre trata de aportar de donde me toque. Gracias a Dios, bueno, la chochera me está dando la confianza. Y eso es muy importante para el jugador, porque uno se siente libre en la cancha. Obviamente que cumpliendo lo que quiere él, pero eso yo creo que es una clave de este cuerpo técnico que te deja ser libre, pero cumpliendo lo que él te pide. Y eso yo creo que todos los jugadores lo comprendieron y lo están llevando a cabo. También decirte que por ahí lo del arquero, que también tenemos un arquero joven que tiene muy pocos partidos, pero la verdad que lo está haciendo de una manera. Y ese puesto lo tenemos bien cubierto, con tres arqueros que le tocó atajar a los tres. Y yo creo que ninguno desentonó. Así que, como le dije a tu compañero, el equipo está convencido de lo que quiere. Y ojalá Dios quiera que se nos pueda dar. Ahora Luis, ¿cómo te imaginas, a pesar de que faltan unos días, pero cómo te imaginas el partido del sábado por la noche? Un águila esperando, un águila apretando, Jocoro sale a presionar. ¿Presionar? ¿Las dimensiones de la cancha son más grandes? ¿Cómo se va a coplar, Jocoro, a eso? Exactamente, exactamente. ¿Cómo piensan trabajar en base también a una cancha más grande? Sí, sí. El marco va a estar lindo, va a estar lleno, seguro el estadio. Y yo creo que Águila va a salir a ganar el partido. O sea, va a salir a apretar, pero también nosotros estamos conscientes de que si ellos se descuidan en alguna, nosotros los podemos lastimar. Así que yo creo que va a ser un partido muy parejo, donde los dos equipos van a querer ganar. Y bueno, ahí está el trabajo táctico que también los profes tienen. Así que ahí lo estamos viendo como equipo, por dónde atacar, por dónde están su debilidad y también su fortaleza. Porque de eso se trata, de las debilidades atacarlo y de la fortaleza, tratar de que no puedan jugar tranquilos. A ver, teníamos un tema la semana pasada, Luis, en torno al cuerpo técnico del Jocoro, porque no es solo el profe Castillo. Carlos Romero también ya fue campeón, fue campeón con Águila, le gana alianza en penales. Saben ser campeones, bueno, incluso Carlos Romero fue campeón en segunda división también con el Imeño, lo asciende. Y saben qué significa jugar este tipo de partidos. Y nos daba la sensación que esa experiencia se la trasladaron a ustedes porque afrontaron la semifinal de una manera extraordinaria. ¿Cómo es trabajar con este cuerpo técnico que sabe perfectamente cómo se afrontan este tipo de partidos? Pensando en el sábado, ¿no? Sí, sí, como decís vos, tenemos un cuerpo técnico que la dirigencia lo pensó, estaba clarito lo que quería. Nosotros teníamos torneo internacional y campeonato por afrontar. Ellos fueron a buscar experiencia. Carlos Romero, ya como decís vos, salió campeón. La chochera también. Llegaron a muchas finales. Y eso lo transmiten ellos, nos dan esa tranquilidad cuando los momentos eran complicados porque, te digo, cuando arrancamos en la Centroamericana y en el torneo estaba difícil el panorama. Pero gracias a Dios tenemos gente que nos arroparon, que nos dieron para adelante. y eso fue fundamental para todo lo que estamos viviendo ahora porque, te digo, el campeonato de acá no es fácil. Todos invierten, todos quieren llegar a la final, pero lastimosamente llegan dos y gracias a Dios somos uno nosotros, Cocoro, y nos vamos, como decimos ahí en Morazán, si nos tenemos que tirar de cabeza, nos vamos a tirar de cabeza, pero tenemos que ganar, como sea. Solo esperamos que sea una gran final. Esperamos también que tengamos un buen espectáculo, por supuesto, para la gente que irá al estadio, para la gente que lo va a ver también por la señal de Canal 4. Te deseamos lo mejor y solo te pido que le mandes un mensaje precisamente a la gente de Cocoro, lo que imagino yo que está ansiosa, que ya muchos ya tienen sus boletos y que, por supuesto, sueñan con la primera copa, en la primera división, tomando en cuenta que ya son las dos finales consecutivas. Sí, a la gente de Cocoro, a la familia también, que ellos son un soporte, un pilar fundamental para lo que es todo el campeonato. Que vayan, que confíen en nosotros, que todos los jugadores que están dispuestos a dejar todo en la cancha y a brindarle un muy buen espectáculo para que todos se vayan contentos a su casa y ojalá, Dios quiera, podamos ser campeones. Bueno, gracias, Luis. Te dejamos descansar. La mejor de las suertes para la semana, para la final. Y estamos ahí en contacto. Un abrazo, gracias. Dale, listo. Buenas noches y que estén bien. Gracias. Gracias, vale. Igualmente para vos. Perfecto, ahí estaba entonces Luis Acuña. Sí, Tom sigue temblando, pero estamos bien, ¿no? Suerte. Por cierto, Tom, gracias por habernos acompañado. Te veremos mañana, seguimos calentando la final, mañana tenemos que hablar del medio campo y tendremos también invitados especiales, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes y sigan con la polémica. Bueno, tengo que ir. Hablando de...